En un reactor nuclear hay varillas de control de dos tipos. El primer tipo de varilla estaba compuesto por un ano 235, que está fijo dentro del reactor, en fundas de grafito e irradia un calor muy fuerte, miles de veces más productivo que el carbón. Esto se debe a que produce neutrones, millones de neutrones. Cada uno de ellos se mueve a la velocidad de la luz y produce un calor enorme. El segundo tipo de varillas estaba compuesto por boro y grafito, materiales cuales absorben los neutrones. A diferencia de las varillas de urano, éstas se pueden mover arriba y abajo para controlar la temperatura y el gran flujo de neutrones. Alrededor de las varillas hay agua, que con la gigantesca temperatura del reactor se convierte en vapor. El vapor obtenido se pasa a la turbina y ésta lo transforma en electricidad.